A mi me gustan todos, todos los colores, porque me dan vida y alegría y mucha felicidad ¡Panqueques! ¡Panqueques! ¡Panqueques queremos! Si tú los tienes, te ayudaremos Si el vino viene, viene la vida, si el vino viene, viene la vida, vengo a tu viña, tierra querida, vengo a tu viña, tierra querida